Después de haber hecho los recorridos en las guarderías, después de haber puesto en práctica nuestra encuesta, nosotros queríamos tener un detalle de reconocimiento a las guarderías por habernos permitido entrar y hacer este tipo de recorridos. Entonces nosotros les ofrecimos este certificado que fue entregado a cada una de las guarderías por haber participado y habernos ayudado a desarrollar esta encuesta que al final y al cabo después era para ayudar y promover mejores prácticas de salud en las guarderías y para mantener a nuestros hijos, a todos los niños seguros, pero especialmente a nuestros niños con asma. Nosotros les entregamos estos certificados, pero también regresamos para ver cuáles eran las ideas que ellos habían pensado después de que nosotros les habíamos hecho tantas preguntas, después de que habíamos hecho recomendaciones y después de que habíamos visto o que habíamos hecho las observaciones en su guardería. Nosotros les preguntamos cómo les podemos ayudar, porque al fin y al cabo de esta encuesta, uno de los propósitos es hacer la guardería más segura para nuestros niños y los niños con asma. Nosotros les preguntamos qué es en lo que nosotros podemos ayudarles. Algunas de sus respuestas fueron que ellos querían más educación, ellos querían educarse, no es de que no quieran educarse, ellos quieren más educación, ellos están buscando más recursos, saber cómo limpiar de una manera más eficaz, pero que sea menos tóxica para los niños, de tal manera que los niños estén seguros, querían más información sobre limpieza, querían educación, que ellos se podían educar más sobre las cosas que les pueden hacer daño a los niños y a los niños con asma. La otra cosa que ellos nos mencionaron es de que ellos querían ayuda de nosotros para ayudar a educar a los padres con niños con asma. Hay veces que los papás con niños con asma no tienen la suficiente información, no tienen los suficientes recursos o de la manera de poder ser educados sobre la importancia de los cuidados con sus niños. La otra cosa que ellos nos pidieron ayuda o que nos pidieron también que nosotros podíamos ayudarles, era de que ellos querían que esta información se les enseñara en su casa, porque ellos no tienen el tiempo para poder ir a otros lados a tomar esta clase de información o este tipo de clases o de entrenamiento. Entonces, ellos querían que esta información se les enseñara en casa. También ellos solicitaron que se pudiera usar material impreso que fuera fácil de leer y comprender para ellos. Y también ellos estaban solicitando que este entrenamiento o esta educación, esta clase de educación, contara para sus 10 horas requeridas de entrenamiento.